Danilo, hoy vamos a hablar de termos Stanley originales versus termos similares a los Stanley. Bueno, tenemos aquí una muestra, como siempre digo, todo lo bueno se copia y esta es la estrella, es uno de los mejores termos que existe en el mercado, un tope de gama que es el Stanley original, pero han aparecido imitaciones al mismo. Sí, están imitando la marca legendaria Stanley que hace termos de 1913. La apariencia es similar, incluso la pintura está bastante bien copiada, para aquellos que quizás no tengan el Stanley para compararlo, pueden llegar a equivocarse. Sí, sí, el color verde es parecido, no es idéntico, pero es bastante parecido. Contanos cómo darnos cuenta o de qué diferencia le encontraron a ustedes que hacen el chequeo de todos los productos aquí en el negocio. Nosotros, digamos, notamos la diferencia en la performance. O sea, cuando nosotros hacemos las mediciones de lo que es la curva tiempo-temperatura en la cantidad de horas que rinde cada termo. Es realmente dramática la diferencia. Estamos hablando de un cuarto más o menos del tiempo que conserva uno, el original, versus la imitación. Ah, o sea que no conserva la cantidad de horas que uno espera por ser un termo de acero. No, está bastante lejos, digamos, de lo que es el tope de gama de la conservación de Stanley. Eso es, digamos, una medida que nosotros podemos hacer porque tenemos los instrumentos. Lo que no podemos hacer es desarmar el termo y medir el espesor de la chapa. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Pero sí lo que hicimos fue pesar los termos. ¿Y hay diferencia entre uno y otro? Sí, el termo original Stanley está pesando cerca de un kilo. ¿Podemos pesarlo? Exacto. Acá tenemos la balanza electrónica. Está dando 940 gramos. Este sería el Stanley original de un litro 300. Acá vuelve a cero. La imitación está pesando 755 gramos. Algo así como 200 gramos menos. Tenemos 200 gramos de diferencia. Pienso que puede ser una taza llena de agua, 200 gramos. Tal cual. Bueno, eso se traduce a un material mucho más liviano, más delgado. Suponiendo que la calidad del material es el mismo, el espesor desde ya nos está diciendo que no es el mismo. Sobre todo el interior que es el que no vemos. Tal cual. Con lo cual se le puede hacer menos vacío porque es menos resistente las dos capas y va a conservar menos. Que es lo que comprobamos, ¿no es cierto? Yo soy bastante minuciosa en cuanto a la calidad de los plásticos, ¿no? Que es lo que está en contacto con aquellos que tomamos, el agua caliente y la toxicidad que producen. En el caso de Stanley sabemos que son plásticos BPA free. Sí. ¿Y en este caso? Bueno, acá lo que es Stanley siempre en la etiqueta, siempre digamos abajo, está la etiqueta que te dice que está aprobado por el INAL y que es BPA free. Que es bifenola, no tiene ninguna parte plástica. Bien. La taza. En este caso no declara nada. Ajá. O sea, se nota que tiene acá un impreso que dice Germany, ¿alcanzo a ver? Sí, sí, sí. O sea que sí, es una imitación. Probablemente, digamos así. No hay ninguna etiqueta. Exacto, no hay ninguna etiqueta. No quiere hacer una matriz y puede estamparla. Así es, con lo cual la calidad de los plásticos y del acero. Lo que veo es que le falta también la estampilla de la FIP. Sí, 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 sí. Lo que vemos es que la calidad del acero, bueno, puede ser cualquiera, digamos. No está certificada, ¿sí? Bien, eso también podemos decir que se traduce en una diferencia de costos, ¿no? Entre un producto y otro. Sí, sí, sí. Más o menos, digamos, un termo de esta calidad está un cuarto del precio de los Stanley. Claro. O sea que realmente es muchísimo más barato, sospechosamente económico eso. Acá veo los picos. Sí. Este es el del Stanley original. Bueno. Y este es el otro, ¿no? El Simil. Ya estarás viendo que este... El diseño de este es distinto a este. Es totalmente diferente. Al tener mayor largo, está más aislado el pico. Si es un lugar por donde va a perder el calor del termo, es por la tapa. Fíjate que este tiene un tapón mucho más largo, con lo cual la aislación del pico es mucho mayor. Incluso tiene unos detalles aquí que es para poder abrirlo y hacer una fuerza adecuada, ¿no? Sí. Tal cual, y poder cerrarlo hermético. El original tiene estas asas, lo cual te permite agarrarlo y enroscarlo, teniendo un brazo de palanca. Este centro está aislado. Nosotros este tapón lo hemos cortado y tiene aislante. Ajá. Sí, cuando el plástico es muy malo, tiene su olor de plástico. Tiene su olor, sí. Que probablemente el agua también lo tenga. Desagradable, claro. Sí, sí. Son todas cosas a tener en cuenta porque parecen... Pero no lo son. Pero no lo son. Ya que mostraste aquí la base del Stanley, hay mucha gente que se preocupa porque en la base del mismo dice, hecho en China. Pero esto no quiere decir que es un termo como este, fabricado de mala calidad, sino que la empresa Stanley tiene la fábrica en China. Y lo fabrica allí, bajo licencia y bajo las normas que ellos... Y bajo la patente de ellos. Fíjate que también abajo está el tema de la patente. La patente, sí, sí. Así que no, no está todo... Como muchas cosas, como las zapatillas, la ropa, sí. Tienen la fábrica allá en China, pero en realidad los controles vienen de la casa matriz. La garantía la da Stanley de su casa matriz. Exactamente así es el tema. O sea, detalles a tener en cuenta a la hora de elegir un termo como esto, sobre todo porque es una inversión importante. Uno quiere comprar cosas de calidad. Yo acá estoy viendo que la manija también es distinta. Esta es un poco... Sí. Bueno, cuando lo tengan en sus manos se van a dar cuenta. Que es otro el uso. Pero este viene con un manual de instrucciones o de cuidados del termo. Sí, de uso y cuidado. Eso es muy importante. Lo traen todos los idiomas. ¿Está en su interior siempre? Sí, sí, sí. Vamos a abrirlo. Es una especie de librito que trae adentro. Ah, sí, sí. Acá está. Y este acá trae un papelito. Muy diferente, digamos. Sí, incluso está en varios idiomas. Sí, este trae este papelito. Ajá. También es una diferencia. Bueno, igual digamos todo el tema uso y cuidado nosotros lo sabemos, pero bueno, está escrito. Es importante los conceptos vertidos, Danilo, sobre todo para aquellas personas que quieren hacer una buena inversión en comprar un Stanley que está tan de moda y es un termo tan buscado, para que lo puedan comparar a la hora de dudar en cuanto a la elección del mismo. Exactamente. Igual siempre nosotros acá los asesoramos, así que siempre invitamos a la gente a venir al local. Si bien tenemos todas las redes disponibles, Instagram, Facebook, nuestra página oficial, pero si se acercan al local, siempre los vamos a atender. Van a recibir todo el asesoramiento. Todo termo, único local aquí en la ciudad de Santa Fe, Mendoza. 25.58. Gracias. De nada. Gracias.